Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Quiero destacar en este vídeo dos noticias de la actualidad blaugrana, dos noticias que tienen una cierta importancia. La primera está relacionada con el Kun Agüero y la segunda, como no, otra vez con Xavi Hernández. Vamos a ver primero la primera. Hoy día libre para la plantilla del Barça. El Kun Agüero y Dembélé han estado en la ciudad deportiva entrenando y preparando ya su debut esa temporada con el Barça. El debut de Kun Agüero sería total ya que no ha jugado todavía ni un solo partido desde que llegó. Y parece ser que ya la recuperación va muy bien y que si así lo certifican los servicios médicos y así lo considera Ronald Koeman, todavía entrenador del Barça, muy a nuestro pesar, pues el Kun podría debutar ya contra el Valencia en el Camp Nou, en la jornada siguiente al parón de selecciones. Veremos a ver, veremos a ver si es cierto, si al final está disponible para ese partido. Yo tengo, la verdad, bastante esperanzas en el Kun Agüero. Espero que se lo tome en serio y que vea que es una última oportunidad de hacer algo grande en su carrera y que nos pueda dar muchos goles y muchas alegrías. El Kun es una persona que la veo muy responsable y que me gustaría mucho que triunfara en el Barcelona. Pero también es cierto que ya tiene una edad, que las lesiones le están últimamente, bueno, pues perjudicando bastante y que es un poco incógnita. Ojalá pueda jugar en el Camp Nou contra el Valencia, aunque juegue media parte, juegue media hora y podamos ver si nos puede, esta temporada, puede solucionar la papeleta ya que en la delantera no es que haya muchos jugadores que tengan un nivel muy, muy alto. Él podría ser uno y con Ansu Fati podrían hacer una delantera bastante potente. Veremos a ver que se acaba confirmándose esta noticia y ante la Valencia podemos ver debutar al Kun Agüero. La segunda noticia, pues en la línea de lo que estamos hablando en las últimas semanas, es relacionada con Xavi. ¿Por qué? Porque sabéis lo que ocurrió, que yo también aquí lo comenté, con Gerard Romero, antiguo periodista de RAC1, que ahora está por libre en Twitch, que daba la noticia hace una semana de que, bueno, pues el Barça había llegado a un principio de acuerdo con Xavi y que solamente quedaba, bueno, esperar a que Ronald Koeman, que iba a ser despedido la semana pasada después del partido antiguo de Madrid, pues abandonar el club. Como al final se le ratificó, parece que lo de Xavi quedaba un poco en stand-by. Pero lo que ocurrió es que muchos periodistas, la mayoría, le llevaron la contraria a Gerard Romero y calificando de fake su noticia, de que en ningún momento se había puesto Laporta ni el Barça en contacto con Xavi. Y bueno, pues ahora, hoy, Edu Polo, que si os acordáis el otro día hablaba bien de él, porque es de los pocos que están haciendo columnas de opinión bastante sensatas y no solo a favor de Koeman, pues confirma o ratifica que el presidente, Laporta, ha hablado esta semana con Xavi Hernández. Recuperando, dice así, una relación que se habría enfriado en los últimos tiempos. Bueno, esto es lo único que, atando cabos, corroboraría que primero hubo una conexión o una llamada del Barça a través del cuñado o del excuñado de Laporta o a través de algún directivo de Laporta. No habló Laporta directamente cuando Gerard Romero comunicó esta noticia, pero que se habían empezado a sentar las bases de la vuelta de Xavi sabiendo, bueno, pues que Koeman lo tiene muy complicado para seguir porque, vamos, Albo Milagro no tiene mucha pinta que esto vaya a cambiar en las próximas semanas. Entonces la noticia es que el propio Laporta, bueno, pues ha llamado esta semana a Xavi, le ha contado un poco todo el tema con Koeman y, bueno, pues Xavi vuelve a sonar con fuerza como alternativa al entrenador holandés. A ver, si ya llama Laporta directamente a Xavi, siendo verdad, siendo, o sea, si esto está confirmado y es realmente verdad, que bueno, yo sí me lo creo de Dupolo, la verdad, porque hay periodistas que son más serios que otros y que sus informaciones tienen mucho más de verdad. Bueno, pues, bueno, la verdad es que Dupolo, perdonadme, lo que hace es escribir sobre lo que Jordi Grau en Sport3 reveló ayer, o sea, no es Dupolo quien saca la noticia, sino Jordi Grau en Sport3, ¿vale? Entonces, bueno, aún así es una buena información. Dicen que desde el entorno más directo de Xavi confirman a Mundo Deportivo las conversaciones con Laporta en las últimas horas. En estas charlas, se comenta, el presidente le explicó a Xavi lo sucedido en las últimas semanas y, bueno, pues porque había ratificado a Koeman, lo que os acabo de decir, y tanteó, bueno, por la posibilidad de que Xavi pudiera venir al Barça. Veremos a ver, veremos a ver, la verdad es que este tema de Xavi ya empieza a ser un poco cansino, porque quiero decir, si al final va a ser la opción de Laporta, porque no hay otra opción que a él le guste más, que esté disponible, como se ha hablado últimamente, pues de Nagelsmann o de Tuchel, decía el otro día en el Curvito, bueno, pues la verdad es que Xavi es la opción que más gusta a todos los culés y quizás ya Laporta sea, bueno, pues convencido del todo y por eso la semana pasada se hizo un primer contacto y ahora es el segundo en el que Laporta coge directamente las riendas. Vamos a ver, vamos a ver, aquí últimamente se oyen muchas cosas, unos dicen que Laporta está convencido de seguir con Koeman, otros comentan que Xavi está en la recámara porque tampoco tiene prisa por venir y que en cualquier momento, pues se podría hacer realidad la vuelta de Xavi al Barça y que un poco sería lo que comentamos en el último vídeo, el Barcelona no tiene prisa de echar a Ronald Koeman, no lo puedo entender porque al final cuando nos lo echemos estaremos fuera de todo y Xavi tampoco tiene prisa de envolver, con lo cual, aunque haya dado el sí al Barça, el sí a Laporta, pues ha comunicado al club, es un poco más opinión esto que información mía, pues ha comunicado al club que no tiene ninguna prisa en volver y que si es después del Clásico, pues bien, si es en enero, pues bien, y si es el curso que viene en verano, pues mejor que mejor porque yo creo que Xavi estaría mucho más a gusto cumpliendo su temporada con el Alsat y viniendo al Barça con la pretemporada para el próximo año. Pero bueno, las acontecimientos marcarán a ver qué nos depara, pero sí que esta noticia confirma que la información de Jar Romero era completamente cierta y de que sí hay contactos con Xavi. Veremos a ver si estos terminan con el catalán en el banquillo del Barça o si al final Ronald Koeman acaba toda la temporada. Estos próximos partidos, Valencia, Dinamo de Kiev y Real Madrid, van a ser, vamos, totalmente, yo creo que ya después de esto, si después de esto y no hay buenos resultados, todavía nos vende Laporta, que hay que tener más confianza, hay que esperar otros tres partidos, entonces ya es una paga y vámonos y un bochorno total de dirección. Ahora mismo, pues yo creo que es un error mantener a Koeman, pero bueno, vamos a esperar a ver qué hace en estos tres partidos y qué decisiones se toman al respecto y si Xavi realmente está ya listo y con las maletas medio hechas para venir al Barcelona. Nada más chicos, lo que siempre os digo, suscribiros al canal si os gusta, dale a like, dale a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.